Todos los mejores, todos son buenísimos, ¿ok? Aquí en San Antonio hay muy buen material, pero hay que traer la variedad, ¿ok? Siempre, la verdad, los bailarines de DJ Ponce están buenísimos. ¡Hagan ruido, chavos! Ok. Esta tarde viene Houston Dance Sports. ¡Que se oiga ese ruido! ¡Que se oiga ese ruido de DJ Ponce! ¡Ya están listos! Houston Dance Sports. ¡Van a la gente de San Antonio! ¿Dónde está la gente de San Antonio? ¡Que se oiga ese ruido de DJ Ponce enfin! ¡Que se oiga ese ruido! ¡Stanategory! ¡San Antonio! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!